A dos días de conmemorar la compra del título de Ciudad de Indios para Tehuacán, se presentó la cartelera del Festival Internacional de Tehuacán, Arte y Tradición, el cual se realiza desde hace 22 años para celebrar una de las fechas más representativas de los tehuacaneros. Bernardo Pozos Gutiérrez, regidor de Cultura, dijo que las actividades tendrán verificativo del 22 al 25 de marzo del presente año, aunque el 16 de marzo se realizará la ceremonia conmemorativa por la compra del título de Ciudad, en esta ocasión se otorgó para la celebración 1.800.000 pesos de presupuesto, que es el más bajo en los cinco años de la presente Administración. El funcionario admitió que el presupuesto disminuyó bastante respecto del primer año, cuando se destinaron 2.700.000 pesos, sostuvo que el retraso en la presentación de la cartelera del Festival no es una situación que haya quedado en sus manos, ellos tenían todo preparado desde hace tres meses, fue la parte operativa, donde hubo trabas de distintos tipos.